Ella me tira por DM, me dice que me quiere ver Desde hace rato no me tiene Mantiene ansiosa porque la vuelve a apretar como es Ella sabe a lo que se atiene Está bien hermosa, siempre muy cruel Y con cualquiera ya no va a ser el papel Ya tiene novio pero es que Conmigo esta noche se quiere comer Luces, cámara, acción Se reporta la diablita en busca de la diversión Luces, cámara, acción Perdió el año el noviecito porque de mí se antojó Luces, cámara, acción Se reporta la diablita en busca de la diversión Luces, cámara, acción Perdió el año el noviecito porque de mí se antojó Dice que tiene muchas ganas de secuestrarme Y en la cama según ella a mí dominarme Llegame baby que estoy puesto para darte Y yo sé que tú estás que arde Me llama la bebé veganosa de portarse mal Se comunica por el Instagram o por el Whatsapp Es que si el novio se da cuenta se va a calentar La idea es pasar la vida rico pero sin fallar Yo sé que ella no quiere errores Y mucho menos que en la calle comiencen con los rumores Soy un soldado de misiones Y en esta te voy a fusilar en diferentes posiciones Luces, cámara, acción Se reporta la diablita en busca de la diversión Luces, cámara, acción Perdió el año el noviecito porque de mí se antojó Luces, cámara, acción Se reporta la diablita en busca de la diversión Luces, cámara, acción Perdió el año el noviecito porque de mí se antojó Que comience la demencia porque estoy puesto pa' ti Como dice el viejo Mickey, baby No te voy a mentir, yo soy así Siempre ríe, nunca fictí Tú sabes lo que deseas, por eso volviste a mí Subo el volumen mientras yo me prendo un feeling Quiero observarte como bailas en bikini Apaga el celu pa' que no te llame el trill Métete en el guión, why you think, baby, you see me Ella me tira por DM, dice que me quiere ver Desde hace rato no me tiene Mantiene ansiosa porque la vuelve a apretar como es Ella sabe a lo que se atiende Está bien hermosa, siempre muy cruel Y con cualquiera ya no va a ser el papel Ya tiene novio, pero es que Conmigo esta noche se quiere comer Luces, cámara, acción Se reporta a la diablita en busca de la diversión Luces, cámara, acción Perdió el año el noviecito porque de mí se antojó Luces, cámara, acción Se reporta a la diablita en busca de la diversión Luces, cámara, acción Perdió el año el noviecito porque de mí se antojó Oye, esto es para una que otra usa ahora que por ahí Que a pesar de que tenga novio Quieren andar misionando, all right Oye, I'm a Jaymonster, you see me, baby Camilo Beat Nothing that coping Subiendo el nivel, ya tú sabes cómo es